A ver, ¿qué te pareció esa tiradita del piso? Demasiado bueno Ok, ¿qué me dejó a la señorita? De cardíaco No sé qué es eso, pero debe ser de poca madre Ok, muchachos de sus lugares, ¡como! No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Poriqua, morena, dominicano, colombiano Boricua, morena, dominicano, colombiano, otro mi canto This is what they want, they want reggaeton What, what, they want reggaeton Esto es lo que quieren, toma reggaeton Get, get, toma reggaeton You see, I know it, kid, my story, my story, I always kick, kick, kick When I bone shorty, I slap culo, and it's the kick Soy el chema estrella cuando canto lo que dicen What, una nalgada en el culo, ella grita What, you see, a boy, he got a rap for his own Let me for all those, say one, buy a moon Soy el champo, Santiago, Tabaco, y Ron Allá en Puerto Rico, con Bacardi, limón Ok, casi no Tampoco y no termine, a ver por este número Ok Uno, donde estaba el hermano Se fue la hoja, acá hay cuatro Así es Y Uno Mené ¿A ustedes les gusta la policía? Este Ya Hasta, hasta ¿A que te lo quieres comer también acá? Así Es como tiene que estar la emoción Devuélveme mi corazón A ver ¿Usted cómo se llama? No puedo decir Silvia Silvia ¿Es su marido? ¿Es su marido? Nadie diga que está aquí Silvia Para cuando se dé cuenta Ella ya se bajó ya Toda torcada y todo ¿Usted se llama? Andrea ¿Y los zapatos Andrea? ¿Los dejaste tirados por ahí? ¿Alguien tiene los zapatos de Andrea? ¡Qué barbaridad! Miren nada más Menos cuando llegó usted vestida ¿Y usted se llama? Kaira ¿Kaira? ¿A usted le gusta a los policías? ¿Cuál es la fantasía sexual que les gusta a las mujeres? ¿Los policías? ¿Los bomberos? ¿Los pilotos aviadores? ¿Los que se quitan la ropa? ¿Los que quitan? ¿A ti igual? Dos ¿O dos? ¿O sea que no te importa que te ganan entre dos o tres? ¡Ah! Ok A ver es más Hazme un favor Venga usted acá Y bebe ¿Es más Cur야 Pero te voy a tocar un premio Pero te voy a tocar un premio Puntar así Te voy a tocar un premio Eh ¿Y College Lo que te diga, lo que te diga, lo que te diga. Ah, muy bien, muy bien. Qué público más bonito de la gente. No, 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 no. Qué público más bonito de la gente. Qué público más bonito de la gente. Qué público más bonito de la gente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.